Es un poco mi recorrido de la manera como llegué a Góngora y como he venido trabajando con él desde hace 20 años, básicamente, en la enseñanza y escribiendo algo sobre su poesía. ¿Por qué Góngora? Porque es el mejor poeta de la lengua española. Me costó tiempo descubrirlo, pero lo descubrí a tiempo. Porque creo que es el poeta más racional, que maneja la lengua con mayor precisión y que logra algo que creo que no siempre se logra en la poesía, que es provocar un proceso intelectual en el lector y un proceso epistemológico de reconocimiento. Muy contenta, muy honrada, muy satisfecha. Nunca creí que esta pasión que yo tengo fuera a tener este premio, que para mí es muy importante. Me siento muy, muy honrada.